Soy tico, porque llevo a Costa Rica en las entrañas Porque lloro cuando escucho una guitarra Cuando trema la maripa y con la puesta del sol Soy tico y si me asomo a la ventana Me cautiva la montaña y se me alegra el corazón La idea de Costa Rica que pueda sorprender es llegar a San José Visitar la ciudad, que es una ciudad pequeña Y que puede sorprender por la cantidad de museos que tiene Por la gastronomía que tiene Por el trato con las personas De ahí puede moverse fácilmente hacia el Caribe El Caribe tiene dos diferentes vistas La parte norte del Caribe, que es como un pequeño Amazonas Y la parte sur del Caribe, que es la parte de playa La parte de cultura Está la cultura indígena, la cultura afrocaribeña La parte china, la parte local Y la parte extranjera, mucho europeo que vive en esa zona Y si usted empieza a pasar a la parte pacífica El Pacífico también tiene sus diferentes estructuras La parte pacífico sur, que es una parte muy virgen, muy pristina Donde realmente el desarrollo no es tan grande en lo que es estructura hotelera Pero usted puede hacer muchas actividades Especialmente senderismo, especialmente actividades acuáticas Sube al Pacífico Medio, donde está un poco más desarrollado Donde puede tener una gastronomía No solo local, sino también internacional También tiene una estructura hotelera muy fuerte Como la parte de Manuel Antonio Sigue subiendo hacia el norte Está las Islas del Golfo Donde usted puede tener visitas en las islas Restaurantes acuáticos Puede hacer glamping Puede hacer visitas a Isla Tortuga Que es una isla que incluso, aunque no tiene agua Tiene toda la estructura para que los visitantes gocen de lo que es la playa Sigue hacia el norte Más al norte, lo que es Guanacaste Y ahí puede tener ya otro estilo de vida La parte de los habaneros La parte de la gran estructura hotelera Que no es muy grande Para nosotros la gran estructura hotelera Son hoteles no más grandes de 200 habitaciones Eso es 200, 300 habitaciones No más de eso Y de ahí también puede tener la combinación con los volcanes La combinación con la playa, volcanes Y lo que es la parte de naturaleza Que son los parques nacionales Es un, digamos, 28% conservado por el estado Más como otro 10, 15% Que es conservado por personas privadas Que aman la naturaleza Entonces realmente un viaje por todo el país Usted va a encontrar cosas muy, muy, muy diferentes Las aguas termales es interesante Porque tenemos una cadena volcánica Que la cadena volcánica es parte del anillo volcánico Que cruza el mundo Y aquí todo lo que es la cordillera volcánica Empezando desde Guanacaste hasta Talamanca al sur Usted encuentra diferentes tipos de aguas termales Donde la parte de Orozi Tiene un tipo de agua termal Si van ustedes a Fortuna Hay manantiales Y son manantiales de aguas termales Pero si usted llega a la parte norte El tipo de agua termal es totalmente diferente El baño de barro es totalmente diferente Se hacen baños de barro Con aguas termales con unos grados muy altos de temperatura Pero la condensación de aguas Y todos los estudios que se han hecho Indican que las aguas termales de Costa Rica Varían mucho de una zona a otra Pero siempre para la parte de bienestar Y la parte de salud de las personas Tienen que venir a conocer América Latina Brasil Brasil es importante Aquí tenemos cosas interesantes Aunque compartimos muchas cosas Como parte de la naturaleza Compartimos la parte de la fauna y la flora Pero tenemos aquí volcanes Tenemos gastronomía Tenemos estructura Tenemos playas Donde puedan hacer muchas cosas En un área muy pequeña En muy poco tiempo Sé que les va a encantar a los latinoamericanos Que vengan a Costa Rica Tenemos guías muy preparados Con mucha información Donde les pueden hablar No solamente de los árboles De los pájaros Guías muy preparados Para las actividades de aventura Guías preparados Para las actividades acuáticas Realmente para las familias Aquí pueden venir personas Con sus familias Y van a ser muy bien recibidos Y realmente Se van a sentir seguros Es un país muy seguro Yo no hablo portugués Lo siento Pero tenemos personas Que hablan portugués Pero también sé Que los brasileños Son muy hábiles Y entienden muy bien el español Entonces se van a sentir muy cómodos Muy muy cómodos Visitando Costa Rica ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!